A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia, me demora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío y tus amadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita, vamos al parque Entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía ¡Vamos! La primera vez pensé si he equivocado Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Y ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía, Santa Lucía ¡Oh, Santa Lucía! ¡Vamos, chicos! A menudo me recuerdas a mí Buenas noches Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos Echeverry ¿Cuántos años tiene usted? 62 ¿Qué ha ido, Juan Carlos? Santa Lucía Preciosa canción Mi papá la ponía mucho en casa Esa canción Y a mi papá le encantaba esa canción Es de Roque Narvaja Un argentino Sí, señor Es de un argentino Y la cantó también Compañía Ilimitada Aquí en Colombia Así es verdad Señor, ¿y usted se dedica a cantar? Yo toda la vida he cantado También soy publicista Entonces trabajé en agencias de publicidad Como creativo Como director creativo Como copywriter También soy locutor comercial Pero la música siempre estaba ahí La parte musical mina se partió en dos Porque yo empecé a componer Cuando tenía como 19 años Hice mis canciones Daba conciertos en universidades Bares, colegios Muy tipo recital Aquí en Bogotá Estuve varias veces Y el sueño era grabar un disco Y cuando cumplí 30 años Perdi un oído Es muy fácil de que eso pase Pues se los digo a ustedes Porque una gripa Una infección en la garganta Pasó al oído interno El oído interno no duele Entonces No se da cuenta Se taparon los oídos Me destaparon los oídos Y uno nunca se destapó Y tengo Desde eso Tengo un acúfeno Y a mí me tocó Volver a aprender a cantar A los 30 años Para grabar un disco A los 34 Bravo por usted Tremendo reto Volver a cantar Y volver a acostumbrarse Imagínese Es muy frustrante Tener problemas de oído Y muy difícil Porque casi que me tocó Sentarme con una persona A que me volviera A coger los tonos Porque ya la sensación Era muy distinta ¿Cierto? Claro Y el sueño era grabar el disco Y nunca lo pude escuchar Con los dos oídos buenos Entonces pues ¿Perdió parcialmente el oído? ¿O absolutamente? Además es progresivo Se pone peor Y tengo un audífono Que es este cosito Ajá Que le amplifica el sonido Sí, pero no se puede usar cantando Porque no se identifican bien los tonos Y porque además puede producir un feedback Yo siempre me estoy quejando Porque yo tengo un tínitus vascular En el oído izquierdo Y yo siempre constantemente Yo estoy oyendo un ¿Yo también? Acá El mío es El mío es Ah, bueno El mío es como Es mi corazón Literalmente yo oigo mi corazón Oye, es el pálpito acá Yo tengo La vena yugular Me pega con el mastoideo Entonces me está pegando continuamente El ruido de mi corazón en el oído Entonces muchas veces Yo para oír ¿Sabes? Tengo que agarrarme el cuello Para poder oír No Sí, si tú me ves Muchas veces que yo te hago así Es porque no te estoy oyendo ¡Wow! ¿Por qué no sabía esto? O sea, eso no tiene cura Yo creo que la gente Allá afuera No sabe la gravedad Del tema de perder Sí, sí, sí La capacidad auditiva La capacidad auditiva Es terrible Yo les cuento A todos ustedes Los cantantes Nos necesitamos a oír A nosotros mismos Por eso andamos Con de repente El audífono en el show O tenemos bocinas Que dan hacia nosotros Porque de pronto Cuando la gente está gritando Muy fuerte No nos podemos oír A nosotros mismos No sé si les haya tocado Alguna vez Que saben que alguien Tiene audífonos puestos Y está cantando Y canta horrible Cantan horrible Porque no se oyen Nosotros los cantantes Necesitamos podernos escuchar A nosotros mismos Para poder cantar bien Entonces de ahí viene el tema De que si tu capacidad auditiva Disminuye Es una inseguridad gigantesca Es bien difícil Es importante que se explique Porque no todo el mundo lo sabe Por eso es tan meritorio Que usted haya logrado superar Esa condición tan frustrante Y ya a media vida Ya cuando se tenía Una formación vocal Y es que es Volver a aprender a cantar Literalmente, ¿cierto? Literalmente Yo diría que Uno tiene que aprender De estas cosas Yo veo Los paralímpicos Uno muchas veces En la calle Y alguna vez en Medellín Vi a un señor Que estaba montando En bicicleta Solo con un pie A las 6 de la mañana Y yo decía Hombre ¿Cómo haces? Uno que tiene todo Y a veces le da pereza Levantarse y montarse En bicicleta Sí, exactamente Y una persona De estas Puede llegar a unos olímpicos Y eso es increíble O sea, yo creo que Uno tiene que aprender A valorar Las cosas que tiene Cuando las tiene Vaya que sí Y siento Vaya que sí Y siento, Juan Carlos Gracias por venir A compartirnos eso El día de hoy Yo estoy segura De que hay mucha gente Que se relaciona Y el hecho de poder superar Una capacidad especial Que te vino de repente Además Que es algo inesperado Que te cambia la vida Y superarlo Y seguir adelante Dice mucho de usted Así que felicidades Muchas gracias Gracias a ustedes Juan Carlos Y espero que lo veamos Gracias señor Gracias Que vaya bien